Buenos días, buenos días, Nicaragua, buenos días. Un abrazo para todos nuestros hermanos nicaragüenses en este maravilloso día 29 de junio del 2021. A estas horas de la madrugada, su hermana, su amiga, su compañera, Nicaragüense, Irlanda, Jerez, desde acá, desde el exilio, se dirige a todos ustedes para decirle a las cuatro y media de la mañana, yo sé que son las cuatro y media de la mañana hora de Nicaragua y me dirijo a todos ustedes para despertarlos, para darles los buenos días, para darles un abrazo, para decirles que este día es inmensamente maravilloso, lleno de bendiciones enormes y que nuestro creador está con nosotros. Pero en este día 29 de junio del 2021, yo quiero invitarlo a todos ustedes, padres de familias, a todos aquellos niños, adolescentes, jóvenes, universitarios que van hacia las escuelas y hacia las universidades para decirles que le lleven un abrazo inmenso, un abrazo grandísimo a los profesores, a todos aquellos educadores de primaria, de secundaria, de universidades, de posgrados, de maestrías. Hoy en Nicaragua se celebra, se conmemora el Día del Maestro, el Día de todos esos educadores. Es por eso que me he conectado a estas horas de la madrugada con ustedes para decirles con nuestra bandera azul y blanco, con nuestra bandera que nos cobija a todos los nicaragüenses, que indistintamente de donde trabajen nuestros profesores, que nuestros hijos, todos nuestros amigos, nuestros vecinos, hoy en este día que se conmemora el Día del Maestro, le demos todo un fuerte abrazo. A ustedes, profesores, a ustedes, maestros, a ustedes, maestras, desde el exilio yo les envío un enorme abrazo. Especialmente a todos aquellos que trabajan en las zonas rurales, en las diferentes comunidades, que en burro, en caballo, en bus, a pie, llegan a esas escuelitas para enseñarles el ABC, la suma, la resta, la multiplicación y la división de todos esos niños y niñas de Nicaragua que necesitan tanto de educarse. Con este día maravilloso y en estas horas de la madrugada, cuatro y media de las horas de la madrugada, espero que se conecten más personas para decirle al pueblo de Nicaragua que estamos vivos, estamos acá, que este día es un día maravilloso y que quiero enviarles un abrazo enorme a todos los profesores de Nicaragua, donde quiera que se encuentren, aquellos profesores que ya no están trabajando por las circunstancias que sean, han sido despedidos por enfermedades, los que se encuentran en el exilio igualmente, un abrazo a todos aquellos profesores que, de una u otra manera, están en sus casas también detenidos, o en las cárceles, o donde quiera que se encuentran esos profesores, porque hasta en las cárceles de Nicaragua, hay profesores que educan de una u otra manera, ya sea en el evangelio, en las lecturas, en la enseñanza, de una u otra manera. Así que le pedimos a todo el pueblo de Nicaragua, por favor, que se conecte y que le demos un abrazo enorme a nuestros profesores, en este día que se celebra, se conmemora el Día del Maestro. Quiero recordarles que su hermana Irlanda, Jerez yo, en este caso, enviar un saludo inmenso y grande a aquellos profesores de la zona rural, y de los municipios más alejados, especialmente también de la costa caribe nicaragüense, por darme la oportunidad y el privilegio de nuestro Padre Celestial. Caminé, recorrí kilómetros enteros para poder ir a mi escuelita de primaria, la escuelita Morava, donde estudié mi preescolar, hasta mi cuarto grado de primaria. Entonces, un abrazo para todos aquellos niños que tienen que caminar y recorrer, y llegar hacia sus profesores, que los abracen hoy, porque yo fui una estudiante de una escuela primaria, posteriormente tuve que viajar, caminar mucho más, hasta mi escuelita de Maura Clark, y después me bachilleré en el Instituto Juan Francisco Onsan. Traigo esto a colación, porque en aquellos años 80, en aquellos años difíciles de una guerra en Nicaragua, los niños teníamos que caminar cantidades de distancia, para poder llegar a nuestros colegios públicos, y nuestros profesores ahí nos esperaban y nos enseñaban. Muchos de nuestros profesores, era un pensum académico, basado en la doctrina que había en ese momento, por el mismo dictador de hoy, yo les quiero decir a ustedes, niños y niñas, adolescentes, pero sobre todo a ustedes, profesores y educadores, que ustedes también fueron parte fundamental del cambio rotundo en mi vida. Mi madre todos los años, en este día, y si este día caía, fin de semana, batía una libra de harina, con cuatro huevos, y así una torta especial. Quienes saben, allá en ese pueblo maravilloso de Ciuna, saben que digo la absoluta verdad. No le importaba a mi madre que nuestros educadores, en su mayoría, fuesen sandinistas. Yo llevaba con mucho orgullo una panita con una torta, y se las regalaba a todos nuestros profesores. Hoy no puedo dársela físicamente, hoy soy una mujer adulta. Hay miles, decenas de miles de estudiantes que asisten a los colegios públicos, decirles de que ustedes educadores están sembrando para mañana cosechar, y que ustedes fueron mi segundo hogar, después de mi familia, mi segundo hogar, donde ustedes, maestros y maestras, cambiaron radicalmente el curso de nuestra historia, el curso de nuestra vida, con donde nos enseñaban por la fuerza muchísimas cosas, hicieron de esta mujer una desobediente y una rebelde. Me enseñaron grandes cosas. Tengo grandes y recuerdos maravillosos de cada uno de ustedes. Las primeras letras, la primera suma, las restas, etcétera. Yo siempre lo he dicho, mis principales educadores, después de Dios, han sido también mis padres. Mi madre, que se graduó para ser maestra, no lo ejerció en una escuela, pero sí con toda su familia, con la gente del barrio, donde nosotros vivíamos, en el barrio Luis Alfonso Velázquez Flores, de allá, de la Lucina. Y quería conectarme para decirle a ustedes, a las cuatro y media de la mañana, de que es necesario, que todos nosotros entendamos la importancia de lo que hacen hoy los profesores en Nicaragua, las dificultades con que atraviesan, el salario miserable que reciben por educarnos, por cambiar, por cambiarnos a nosotros, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los universitarios. Yo fui un estudiante que vivió sus primeros años, sus primeros diez años, en una guerra, en dictadura, y fui educada en el colegio con mucha doctrina comunista sandinista, demasiada. En nuestro hogar, nuestra madre nos reeducaba a diario, y nos enseñaba esos valores cristianos, humanos, y lo que era realmente verdad. Ustedes hoy tienen un gran compromiso con esos niños y niñas. Y sobre todo también que me fui a estudiar a una universidad, donde la gran mayoría de nuestros profesores, eran también militantes del sandinismo. Muchos de ellos hoy están en contra de esa dictadura, en contra de ese partido, y yo sé que muchos profesores están secuestrados, dan lo mejor. Les quiero recordar inmensamente que hoy, hoy cambiarán el curso de la historia de millones de niños y adolescentes y jóvenes que asisten a esas aulas de clases de colegios públicos y privados. En lo personal hablo de los colegios públicos, porque yo me eduqué en colegios públicos. Entonces, por lo tanto, padres de familia, díganle a sus hijos hoy que le den un abrazo a los profesores. No importa si su maestro es rojo y negro, no importa si su maestro es azul y blanco, no importa eso. Ellos son los responsables de todo, esos guerreros que cambiarán para el futuro. Lo hicieron conmigo también, y me convertí en una niña muy, muy desobediente, muy rebelde. Recuerdo a mis cortos tres años de edad, con mi maestra Polita, a lo cual le mando un abrazo enorme. Mi primer día, cuando había una declamación, un acto en el colegio Moravo, y yo declamé por primera vez ante mis compañeritos de clases, y declamé un poema, recuerdo, de José Martí. Cultivo una rosa blanca. Fue una de las primeras declamaciones que hice de tres años de edad, y ya estaba en primer grado. Yo en aquel colegio Moravo. Entonces, no podía dejar pasar este día maravilloso, necesitaba conectarme. Gracias por eso, más de 30 personas que están conectadas ahorita a las cuatro y media de la mañana. Espero que compartan este Facebook Live, que es para todos nuestros profesores, para todos nuestros educadores de Nicaragua, decirles de que seguimos adelante, que les agradecemos a ellos inmensamente lo que pongan, lo que aporten. Yo sé que hay muchos que dirán, no nos están enseñando, la educación es pésima, y tomo esto de colación, porque hay un grupo de profesores que han sido despedidos. Muchísimos han sido despedidos, igual en los años 80, así fue. Y ustedes hoy en día tienen una gran responsabilidad con la juventud, con la niñez, con la adolescencia de Nicaragua. En que sea completamente diferente y cambiarla. Así que maestros, maestras, lo que hoy ustedes eduquen, esa semilla que hoy siembren, en esa tierra que son sus estudiantes, más temprano que tarde germinará y será un pequeño árbol que crecerá. No lo olviden, sea lo que sea que eduquen. No hay nadie que esté ciego de por vida. Yo tuve el privilegio de tener un padre y una madre que nos reeducaban a diario y nos enseñaron a ser unos verdaderos patriotas, unas personas nacionalistas que aman Nicaragua entera y que respetan a todos. Yo quiero enviarle un abrazo a todos esos profesores que también me dieron clase a mí, que le dieron clase a toda mi generación, que le continuaron dando clase a decenas de generaciones y que muchos de ellos siguen dando clase. Un abrazo para cada uno de ustedes. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben lo que aportaron en mi vida y cómo me cambiaron para siempre. De manera positiva, por supuesto. De manera positiva. Buenos días, Nicaragua. Buenos días, Flor de María. Buenos días. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, prima. Y está Dania conectándose. Bendiciones. Vamos todos juntos a mandarle un corazón rojo, un corazón blanco, un corazón azul. Un abrazo a nuestros profesores, a nuestros educadores, los que se encuentran en Nicaragua. Principalmente aquellos que tienen que viajar en condiciones precarias para llegar a una escuelita y darle los buenos días a esos estudiantes. Aquellos profesores que se encuentran también en el exilio nicaragüense. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Hoy, 29 de junio del 2021, Nicaragua entera les dice, profesores, maestros, estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Conocemos las condiciones de ustedes, especialmente de los profesores de las escuelas públicas. Y una de nuestros compromisos y de nuestras metas es Dios nos va a dar la oportunidad. Yo amo tanto la educación, creo tanto en la educación. Soy una mujer bendecida. Y mi familia también, por haber tenido el privilegio de una madre que aún estudiando para ser profesora, se dedicó en cuerpo y alma a educar a su familia, a educarnos a nosotros, igualmente nuestro padre, con una pequeña biblioteca. Bueno, era grandísima, era la más grande de esas zonas. Aunque nos sucedieron muchas cosas que no vienen en este momento maravilloso a hablar, pero que ustedes ya lo conocen y ya lo saben. Yo quiero, muchas gracias, Miriam, un abrazo para ustedes, Ángel también, José, Rafael, Rosa, Daniel, Aristides, todas las personas que se están conectando. Les pedimos que compartan este Facebook Live que está dirigido especialmente en este día para todos los profesores y profesoras de Nicaragua. Vamos maestros, en este día maravilloso, hagan de este día que sus estudiantes no los olviden nunca y ustedes estudiantes abracen a sus profesores, abracen a sus profesores, así como mi madre hacía una torta especial y yo se la llevaba a los profesores, nuestros hermanos, la llevaban y no nos importaba que los profesores fuesen sandinistas, no nos importaba que los profesores fuesen del Frente Sandinista de Liberación Nacional el gran amor que mi madre sentía y mi padre y el respeto hacia la educación y hacia quienes nos educaban aunque los ideales políticos fueran completamente contrarios y diferentes. Entonces, hoy, en esa lección maravillosa que me dieron nuestros padres, que nos dieron nuestros padres, me dirijo a ustedes, estoy súper emocionada porque recordar la cantidad de veces que visité este día la celebración que hace así y el convivio con nuestros profesores de primaria, de secundaria, incluso en la universidad también me emociona y espero un día tener la oportunidad de poder colaborar, de poner un granito de arena y uno de los principales pilares que quiero en esa nueva Nicaragua es dedicarme full a la educación, a la educación desde la niñez, a la educación con valores, con principios, a la educación con conciencia, con responsabilidad, que conozcamos perfectamente la historia. Un día, un día tendremos esa oportunidad de cambiar nuestra educación y que se convierta en una educación de primer mundo, en una educación de respeto, que nuestros profesores, nuestros educadores también tengan un salario digno y que se les enseñe grandemente. Entonces, ese es uno de nuestros compromisos y lo vamos a lograr. Creo profundamente que un pueblo educado es un pueblo que sale adelante, un pueblo educado es un pueblo que puede decidir correctamente entre mayor educación, más libre, más profundo y más podemos aportar a nuestra patria. Por lo tanto, nunca dejen de estudiar, independientemente que tengan 50, 60, 70, 80 años, aunque ya tengan una carrera profesional, no dejen de seguir estudiando, no dejen de leer. a ustedes niños, niñas, hoy en día están las redes sociales, sigan estudiando, lean de todo lo que les guste, lean y lean y lean y lean la lectura, es el mundo maravilloso donde nosotros podemos encontrar de todo y podernos educar a través de esta, de la lectura. Así que, en este día, pues, Carlita, muchas gracias, Petro Martínez, a ustedes también, muchísimas gracias, bendiciones, Aristides, una vez más, un abrazo, Luis también, bendiciones, y una vez más, profesores de Nicaragua, donde quiera que se encuentren, este abrazo es para ustedes indistintamente de la ideología política que practican. Yo les digo que ustedes son un pilar fundamental para el cambio de los niños, adolescentes y juventud. Y les recuerdo que hoy las redes sociales, los niños, se dan cuenta de la realidad, de la realidad que vive Nicaragua y que nuestro compromiso es uno de los pilares fundamentales en la educación que realmente nuestro pueblo sigue educándose en otro idioma, en mayor cultura, en educación, en las matemáticas, en nuestra lengua propia natal, para los educadores también de la costa caribe, profundizar y respetar esa cultura étnica que tenemos nosotros, nuestra Nicaragua multietnica, multicultural, realmente, polifacética, maravilloso. Hoy en este día, profesores, un abrazo inmenso, un abrazo grandísimo desde el exilio. Quiero que cada uno de ustedes que se ha conectado a este Facebook Live a las cuatro y media de la madrugada donde yo estoy no son las horas de la madrugada, pero yo sé que en Nicaragua sí, yo sé que muchos padres de familia en el campo ya se están levantando para levantar a sus hijos, vestirlos y que vayan a clases. Se está terminando el primer semestre en Nicaragua, estamos a días de terminar, de clausurar este primer semestre y yo quiero enviarles un abrazo a ustedes. No me interesa su ideología política en este día, les abrazo inmensamente y les recuerdo que esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes son el presente y el futuro de Nicaragua y que así como en mí sembraron y me convirtieron en una mujer decidida, en una mujer que ante las adversidades en aquella niña que habiendo una guerra caminaba con una mochilita y que llegó a su colegio Moravo y a su colegio de Mauraclar y a su colegio el Instituto Juan Francisco Sánchez fueron públicos y que recuerdo que en todos esos años de estudios solo un día fallía clases, un día fallía clases, ustedes lo saben perfectamente, mis compañeritos de clases, mis amigos que hoy todos son adultos, profesionales, enviarles un abrazo para todos los profesores, para todos los profesores de Nicaragua, bendiciones, han sido unos cortos minutos que quiero compartir con el pueblo de Nicaragua en este día y decirles que hoy es un día maravilloso, hoy es el día donde las flores se abren, donde la luz brilla, donde el sol sale, donde todo se puede y todo lo vamos a conquistar, porque este mundo nos pertenece, porque Nicaragua es nuestra, porque lo vamos a lograr, porque vamos a seguir adelante, por ustedes profesores también, por ustedes maestros y maestras, y a los padres de familia que le digan a sus hijos denle un abrazo, el mejor regalo de hoy a nuestros profesores es un abrazo inmensamente grande, no importa la ideología política como lo he dicho una vez más, bendiciones maestros, bendiciones para todos ustedes, y bendiciones especialmente a aquellos profesores de las zonas rurales que llegan a esas escuelitas pequeñas de todo Nicaragua, un abrazo, un abrazo azul y blanco, un abrazo desde el exilio, un abrazo de esta mujer que seguirá luchando porque un día verdaderamente exista educación de calidad de Nicaragua, por Irlanda Jerez también que les manda a ustedes, a ustedes profesores de Ciuna, de La Luz, de Rosita, de Bonanza, de Guapán, de Puerto Cabezas, de Alamicamba, de Blufill, de Caraguala, de Cucrajil, de Laguna de Perla, de Little Corn Island, de Corn Island, de Chinandega, de León, de Corinto, de Managua, de Tipitapa, Ticuantepe, de Cébaco, de Matagalpa, de Ginotega, de Ginotepe, y allá también de Estelí, de Somoto, de Nueva Segovia, de Camuapa, de Huaco, de Diriamba, de San Marcos, de Masaya, de los Pueblos Blancos, de toda la meseta de los Pueblos Blancos, de Rivas, de la isla de Ometepe, y de cuánto lugar se me pueda, de los 153 municipios, profesores de Nicaragüense, un abrazo azul y blanco. Mi abrazo es genuino, mi cariño es genuino, mi amor por mi patria es real. Amo Nicaragua, deseo una Nicaragua en paz, en libertad, en prosperidad. Esa Nicaragua donde yo sueño y voy a poner siempre ese grano de arena y uno de los principales pilares para cambiar y ver esa nueva Nicaragua es la educación. Recordemos siempre que un pueblo educado no es un pueblo esclavo. Vamos a seguir adelante bendiciones para todos ustedes. Gracias por lo más de 40, 50 personas que se han conectado a las 4 y media de la mañana. Les pido compartir este Facebook Live durante todo el día y decirle en este día maravilloso a todos los profesores bendiciones, bendiciones y bendiciones. Que Dios me lo llene inmensamente de sabiduría, maestros y maestras de Nicaragua. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios me los bendiga a todos.